Ese fue un tema que Patricio puso en la letra, ¿o no? Yo puse la música, la letra fue tuya, vale. ¿En serio? Sí, es tu letra. Yo no pensé mucho en la letra, yo como que la escribí nomás. Como suele pasar tantas veces en la historia de la música, de textos que fueron hechos así como a la rápida y terminaban transformándose en grandes canciones. Lo que más nos recalcó el feo al comienzo del taller era que tratáramos como de jugar y experimentar a lo largo de la composición de las canciones. Entonces yo en ese minuto estaba muy pegado con el tema de la música modal y quise sacar una progresión a partir de algún modo, lo cual es para tú igual, porque querer hacer cosas distintas a partir de no haber hecho mucho antes de lo común, digamos. Pero bueno, ahí salió la progresión de acordes de esa canción y la letra la propuso la Vale y se generó el tema. Yo tengo un trasfondo musical también, estudié música por un año y también estudié composición, pero eso fue solo un semestre y ahí como que jugué un poco con componer más que nada música clásica, no tanto con letras. Siempre me han gustado como los poemas, porque como que no los entiendo, siento que es como pura emoción y es difícil llevar eso, la emoción al papel. Entonces siempre me gustó y me arriesgué nomás.